He muerto y he resucitado en otra vida, en otro mundo. He muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy, algo ha empezado. He muerto y he roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado, y sin duda, vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo. Ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos. He cantado al son de acordes, aún no he inventado, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otro mundo. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado.